Buenas, vamos a comenzar con esta primera misión de la campaña Red Flag, así que vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso por el briefing y a continuación realizaremos la misión en sí. En esta primera misión únicamente consta de, vamos a desplegarnos en la zona de operaciones, saldremos desde Tucson, Arizona, simulando que estamos yendo a Ucrania. Bueno, realmente iremos a la zona de Las Vegas, pero bueno, como estamos simulando un conflicto entre Ucrania y Rusia, es la zona que simularemos. Bien, aquí nos cuenta un poco de historia, de cómo es el viaje, pastillas que le dan por si se duermen, etcétera, etcétera, etcétera. Nos cuenta lo que ya hemos visto, recibiremos apoyo tanto de los Seagulls F-15 como de los Vipers F-16, los Hornets F-18 para las diferentes tareas de CAP, combate aire-aire, supresión de defensas antiaéreas, etcétera, etcétera. En principio nuestro viaje consta de un vuelo formado por 4 a 10, saldremos de la base aérea de Davis-Montzan y aterrizaremos en Nellis. Pasaremos por un punto llamado Apex, que en principio parece ser que va a ser un punto denominado de entrada para el aeropuerto de Nellis en sucesivas operaciones. Bien, aquí nos cuenta que en ocasiones habrá elementos a los que se refirirá como estándar, estándar se refiere a elementos estandarizados dentro de nuestro escuadrón. Por ejemplo, una separación estándar entre aviones sería 2 millas, a la hora de despegar unos 15 segundos de separación y bueno, imagino que más adelante, a lo largo de las siguientes misiones, nos irán dando más elementos estándar que seguir. Bien, aterrizaremos, llegaremos nuestro grupo de A-10C, habrá unos F-15 que estarán estableciendo labores de superioridad aérea en la zona de operaciones y por el momento no tendremos A-10C ni radares de tierra que nos den apoyo ya que todavía no han llegado, es uno de los primeros en llegar al supuesto conflicto. Según la inteligencia, el enemigo dispone de SU-27, MIG-29 y SU-24, estos últimos para labores de reconocimiento. En principio, según las reglas de enfrentamiento, tienen prohibido cruzar la línea FEBA, que como vimos es una línea que divide, como vimos en la introducción, es la línea que divide supuestamente los territorios de Rusia y los territorios de Ucrania, así que bueno, por el momento no está habiendo mayores enfrentamientos. Por la parte de Rusia, están masificando una gran cantidad de tropas, antiaéreos y toda clase de elementos militares en su zona de operaciones, por lo que se espera que el conflicto sea inminente, pero bueno, por el momento nuestra única misión será llegar a la zona de operaciones, aterrizar y a partir de ahí nos irán diciendo. Por el momento han detectado sistemas antiaéreos SA-19 y SA-11, así que bueno, se espera que haya fuertes amenazas para todos los que volvemos. Bien, el objetivo es bastante sencillo, llegaremos desde un viaje desde Tucson, Arizona, llegaremos a Las Vegas y tendremos que aterrizar. En principio llegaremos los elementos llamados Hawk-1, Hawk-2 y Hawk-3, cada uno formado por 4 aviones a 10, a la vez habrá por la zona diversos, el operativo con el indicativo Ford, que son F-15 proveyendo de CAPS, y habrá también en tránsito un vuelo de F-16 y habrá unos F-18 también operando por la zona. Entonces bueno, en principio parece bastante sencillo. Vamos a ver el mapa, llegaremos desde el sur, tendremos que pasar por Waypoint-1, Waypoint-2, pasamos por Boulder City, llegaremos al punto inicial de entrada al aeropuerto Apex y a partir de ahí aterrizaremos en la base de Nellis. Tendremos que solicitar permiso a Torre y bueno, lo habitual. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la carta de información del vuelo, en principio comenzamos a las 6 y 10 de la mañana, puesto que ya evidentemente como el mapa no alcanza hasta Tucson, Arizona, apareceremos ya en la zona de Nevada, entonces presuntamente esta es la hora a la que se comienza el vuelo, a la hora a la que se comienza el arranque, la hora de despede del avión y esto suponemos que es la hora a la que comenzará la misión, es decir, a la hora a la que empezaremos ya en el área y tendremos que llegar y aterrizar. Aquí tenemos la información que tenemos asignada para nuestro vuelo, los 4 aviones que lo conforman, información como la NET, identificador aliado enemigo, canales de TACAN, frecuencias, etc. Información sobre los 3 Waypoints y altitud a las que tendremos que pasar y abajo un pequeño resumen de los diferentes elementos de vuelo, los F-15 con sus indicativos, F-18, F-16 y la frecuencia común por la cual se comunicarán todos los aviones que estén participando en el ataque. En esta misión no va a haber ningún ataque, pero bueno. Así que, bueno, por otro lado, tengo por aquí preparado la carta para el aeropuerto, he estado revisando la documentación del aeropuerto de Enelis y al parecer la pista principal de aterrizaje que suele usarse es la 21L si vamos a entrar desde el norte, o sea que es bastante probable que es la pista que nos asignen, entre otras cosas porque es la pista que dispone de ILS para poder hacer aterrizaje instrumental. Tenemos por aquí preparada la carta, en otra ocasión veremos más detenidamente un pequeño repaso a qué es cada elemento dentro de una carta de aterrizaje a un aeropuerto, pero en principio quedarnos con que esto es un, aquí aparece indicado qué es, es una carta para un aterrizaje instrumental ILS para la pista 21L. Aquí tenemos lo más importante, la frecuencia, para sintonizar esas señales de radio ILS y el rumbo de aproximación que debemos tomar para entrar alineados con la pista. Frecuencia de torre y bueno, lo demás son diversas las habituales restricciones, indicaciones, cómo realizar la frustrada si por algún motivo no podemos aterrizar, diferentes datos de elevación, entonces bueno, quedarnos con que lo más importante de todo esto, si queremos simplificar, sería que en este punto que sale aquí un aspa, una cruz maltesa, según esta aproximación deberíamos llegar a esta altitud, podemos perfectamente llegar a 4.200 pies, desde aquí llegaríamos 8.900 pies, 5.000, 4.200 y en esta cruz interceptaríamos el glide slope, es decir, la senda de planeo para aterrizar. Desde mucho antes ya podremos sintonizar el localizador para poder ir alineados y en este punto es donde comenzaremos a recibir la señal de radio que nos indica la senda de descenso, no sólo si vamos desviados lateralmente, sino si vamos a la altitud correcta para llevar los habituales 3 grados, aquí lo pone, no todos los aeropuertos son 3 grados de descenso, es lo más estándar, pero puede que porque haya algún elemento aquí que nos esté bloqueando, hay algún aeropuerto que puede tener 4 grados de inclinación, incluso 2, pero eso ya sería más extraño. Entonces, bueno, con esto vamos a comenzar la misión. Bien, ya estamos delante del avión, vamos a comenzar la misión. Aquí tenemos un briefing similar al que hemos leído antes, las condiciones atmosféricas 25 grados, presión atmosférica 29.92 es estándar, con lo cual no vamos a tener que calar el altímetro a la hora de aterrizar, ya que es la misma presión atmosférica de los niveles de vuelo, y tenemos algo de viento, 4 metros por segundo, bueno, nada preocupante, así que vamos a comenzar. Jeve One, passing waypoint 2 at 30,000. Jeve One, on station atность Bulls 0694450 at 30,000. Augustu, we're 30 miles south, southeast of Las Vegas, on approach to Nellos, our current steering is on Boulder City 4 attack at 116.7. After we pasillo Boulder City, continue to steer point 2, que se acercan a la línea de avión y nada más. Autopilot. Vale, vamos a reducir la velocidad. En teoría deberíamos ir a 208 millas, así que vamos a bajar para cumplir con los tiempos de llegada. Y porque veo que no vamos a chocar con los cabines. Bueno, tendremos cuidado con las fiestas en Las Vegas y no llegar muy resacoso a las misiones. Vamos a comenzar a descender. Deberíamos haber comenzado antes, pero bueno. Vamos poniendo el tacán de Nelly's. Un descenso un poco brusco, pero bueno. Vamos a hookear este avión. Ahí lo tenemos. Le vemos en el HAZ. No vayamos a chocarnos con ellos. Vale, vemos que tenemos unos F-18 al norte, pero bastante lejos. Sin City, la ciudad del pecado. Entendemos que se refiere a Las Vegas, efectivamente. Y a la derecha, la presa Hoover. Viramos hacia el WP2. Subimos un poco la velocidad hasta 252 nudos. Tenemos un MiG-29 a las 11. Esperemos que no suponga ninguna amenaza. Vamos sintonizando el ILS, así lo tenemos ya listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cargados con unos pods de viaje, imagino que llevaremos aquí nuestros sensores personales, un Maverick, no entiendo muy bien por qué, contramedias electrónicas y el Lightning Pod. Vamos a ir contactando con Torre de Control. 132.55 Y vamos a comunicar a Torre nuestras intenciones de aterrizar. Vamos a ir aflojando la velocidad, aunque me temo que nos podemos llegar a chocar con nosotros. Vale, pista 21, no indica nada, tomaremos la izquierda, Lima. Lo que no sé es si tenemos que... yo creo que tenemos que aterrizar al margen de lo que haga el resto de equipos, así que vamos a aflojar la velocidad. Ponemos el curso... Pasamos a modo TACAN. Y podemos seguir encendiendo. Vamos a ir tirando. Nos hemos pasado un poquito, bueno. Podemos alinear usando el indicador del TACAN. Y aquí lo podemos ver aquí abajo. Estamos alineados y pasamos a ILS. Vamos a abrir a los frenos. Vamos muy rápido y alto. Vamos un poco alto en la senda de descenso. Según este indicador tenemos que bajar. Flaps a tope. Ya llevamos el tren abajo. Y seguimos bajando hasta interceptar la senda de descenso. Deberíamos estar en el punto, pero vamos muy altos. Así que vamos a seguir descendiendo. Quitamos aerofrenos. Bueno, quitamos aerofrenos, no. Dejamos un punto de aerofrenos solo. Dicen que un 40%. Bueno, yo le doy un poquito y aproximadamente. ¡Altitud, altitud! Vamos poco a poco prosiguiéndonos, estamos en la sienta correcta Y aparecen ya las dos líneas, se trata de cruzarlas, cortamos motores Motores al cero, touchdown, aerofrenos a tope, esperamos que pierda algo de velocidad y metemos el nose wheel steering Tenemos mucha pista así que todavía no hay necesidad de meter frenos Ahora sí, no se había metido el nose wheel steering Salimos a la derecha, por ejemplo El resto de mi vuelo, pues bueno, sin coordinación ninguna, no sabemos dónde estarán, qué estarán haciendo Lo que hace la IA en estos momentos es dar la vuelta y bueno, poco a poco van aterrizando de uno en uno Así que vamos a hacer taxi mientras, aparcamos y apagamos el avión Y nos vamos a tomar una cerveza bien fresquita en Las Vegas, a ver qué tal que nunca he estado Ahí hay una 10, yo creo que vamos a aparcarlo al lado A ver si no me choco con ninguno de esos 315 A ver si no meB+. Claro que bueno es eso Sin sin y 참想as Bueno, vamos a apagarlo de la forma más rápida Que es cortando batería y apagando motores Y nada, fin del vuelo Vamos a echarle un ojo al TACVUE A ver, aunque en esta ocasión no va a ver demasiado Pero bueno, a ver cómo lo hemos hecho